¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales como siempre, al estilo del canal de todos los deportes a esta hora de la tarde completamente en vivo. Día lunes, comienzo de semana como siempre, mucho que revisar en el polideportivo, videos virales que tanto nos encantan, portadas, pero antes vamos a ir como siempre a la encuesta del día. Y nos la jugamos, señor Maus. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Porque a propósito del oro, la medalla de oro de Valentina Toro en el Cairo, en la Premier League, el certamen más competitivo e importante del karate a nivel internacional, le preguntamos a usted. ¿Crees que Valentina Toro es la mejor deportista del Team Chile actualmente? Difícil pregunta, ¿no? A ver, totalmente, hay otros que pueden serlo y no, no, así de cortante como era mi ex. A ver, totalmente, a ver. 62% para totalmente, por ahora llevándose las preferencias, así que ya lo sabe, vaya a votar como siempre en tiempo real. En la encuesta del día. Nos vamos directamente al atletismo porque tenemos mucho que revisar y vamos a presentar junto al Team Chile al Deportista del Día. El Deportista del Día, presentado por Team Chile. Y atención con esta noticia porque tenemos nuevo clasificado para los Juegos Olímpicos de París. 20-24. Tremenda la noticia para Claudio Romero. Que de esta manera el discóvolo, el lanzamiento de disco, que es la prueba donde se desempeña, clasifica directamente a la próxima cita de los anillos. Atención con esta marca, señor Maus, que la logró en Estados Unidos. 67.29. Uff, nuevo récord nacional, por supuesto, ¿no? Para el gran Claudio Romero. Y para que lo entendamos, ¿cuántos son 67.29 metros alcanza para una participación internacional interesante? Por ejemplo, en Tokio, mira, de hecho lo dice ahí, lo dice ahí Armando Ionbajo Audax. Con esa marca sacaba bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y sí, y sí, la marca del bronce fue 67.7. Es decir, estamos ahí, estamos ahí cerca, ¿no? Al menos de que Claudio Romero pueda disputar una final. ¿Se imagina usted, señor Maus? Sería algo realmente espectacular. Así que, grande por Claudio Romero, que lanzó su disco lo más alto para llegar, lo más lejos en este caso, ¿no? A París 2024. Hay una publicación que dicta, consigna, ¿no? Nos refleja el gran momento de Claudio Romero en este deporte tan hermoso que nos va a ilusionar rumbo a los Juegos Olímpicos. Miren. Atención con los datos que tenemos acá. Con el lanzamiento del fin de semana, Claudio Romero alcanza el récord nacional en Chile. También en la LSU, que lo vemos ahí en Estados Unidos, es el primero, por ahora, el primer ranqueado en la NCAA, que es el campeonato, el certamen universitario, ¿no? Que se desarrolla en tierras norteamericanas. Y el número 5 en toda la historia de los competidores universitarios en la historia. Esto es realmente impresionante, ¿no? Con este 67.29. Así que, anote ese nombre. Recuerde ese rostro, ¿no? Porque va a estar en París representando a nuestro país. Nos ponemos los zapatos de clavos. Miren, miren, así, así. A ver si la rodilla no me suena. Ahí. Tux. Porque tenemos actividad en el atletismo que está sonriendo, sacando buenos resultados en República Dominicana. Y miren, vemos al equipo de la posta 4 por 100, las Pumas chilenas. Y que van variando nombres en el cuarteto, ¿no? Está Isidora Jiménez, Anaís Hernández y María Ignacia Montt, la Ina Montt. Pero ahora agregaron a Belén y Tuarte, que estuvo disputando el campeonato nacional hace algunas semanas y consiguieron la plata en la prueba, ¿no? De la posta 4 por 100, solamente superadas por Ecuador. Martín Sáenz, también, que consigue la plata en los 100 metros vallas, 110. Y en los 400 con Alfredo Sepúlveda, que hizo lo propio que vemos en pantalla. ¿Qué dice la gente? Comentan, felicidades por sus logros. Secas, tremendo. Y bueno, ahí, un poquito ahí de polémica también con lo que está pasando con Jimena Restrepo, ¿no? Por supuesto, con el caso de la posta 4 por 400 y que genera molestia, hay que decirlo. En la gente, en los internautas, Club de Padel, La Florida, que siempre comenta, están en todos lados. A eso yo le llamo marketing, señor Maus. Ahí está, Club de Padel, La Florida, y la gente que se vuelve loca con el atletismo nacional. No sé si ha podido escuchar por ahí, a menos que viva encerrado, ¿no? De Armand Duplantis. Mondo Duplantis, el actual récord del mundo en el salto con Garrocha, el salto con Pértiga, ¿no? Bueno, él hoy en día es el rey absoluto de este deporte y sigue, sigue quebrando el récord del mundo. No se detiene, por supuesto, pensando en París 2024. Como siempre, a nuestros amigos de Molten, que es la marca preferida de los campeones mundiales, el balón oficial de los campeonatos de fútbol ANFP, también de la Liga Nacional de Básquetbol, y por supuesto de los eventos de atletismo escolar UCI. Y mucho más, es donde participan nuestros amigos de Molten, que nos acompañan en este programa, como siempre, en Conexión. Estábamos revisando, como siempre, ahí sentados con un café, los reels, ahí, y encontramos un video completamente insólito. Iba a hacer un home run espectacular en el béisbol, pero ¿sabe qué? Un fanático quiso hacerse el listo, quiso hacerse el bacán, atrapando la pelota y se le escapó. Por ende, el reglamento indica que la pelota estaba en juego y no valió. No valió el home run, que hubiese sido increíble. Miren. Ahí va, ahí va. Miren, 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 miren. ¡No! Bueno, y la carrera que tiene que seguir, por supuesto, en cada una de las bases. Pero miren la imagen, miren la imagen. ¡No, no, 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 no! Es como cuando en las vueltas de ciclismo una fanática quiso sacarse una foto y dejó la embarrada, ¿no? Chocando con una deportista. Esto es algo parecido. Y es raro, ¿no? Y ahí, por supuesto, la polémica. Una jugada que está dando la vuelta al mundo. El jugador está fuera. Del partido ante Jacaré 15. ¡Súbale, súbale, súbale! Nueva camiseta de Zeltnam. ¡No la tenía esa en mis libros! En un partido que se disputó en Chicureo, donde estuvo jugando el equipo nacional. Y se impuso a Jacaré 15 y se impuso a Jacaré 15 y que se queda por ahora con el cuarto puesto. ¡Cuarto puesto, señor Maus! En la tabla de posiciones, atención con Zeltnam, que empezó con toda esta segunda rueda. Y de paso que nos regalen una camiseta, ¿no? ¡Qué camisotón! Buena camisama, como diría un amigo, ¿no? Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a la campaña de Zeltnam en esta SRA. Nos vamos directamente a la natación y con una portada de revista. Usted sabe que nos encanta la prensa respecto a una gran figura de este deporte. Y mire la imagen que es hermosa. ¡Nah! Crystal Courage, la Cobra Nacional. Portada, así es, portada de la revista Ya, del Mercurio. Y con esta ilustración, está muy bonita, ¿no, señor Maus? Contando la historia de la chilena, que sigue vigente, ¿no? A sus 38 años, que el centro acuático ya tiene su nombre. Y que, bueno, para qué hablar de su palmarés, ¿no? Multimundialista. Está muy cerca de ser la deportista con más Juegos Olímpicos en la historia de Chile. Superando a Erika Olivera, en el caso de que ya esté clasificada, ¿no? Para los Juegos Olímpicos de París. Ya está muy cerca de la marca mínima, pero va a estar seguramente. Va a estar presente la chilena. Haciendo historia, y con esta gran portada, me imagino que hay comentarios, ¿no? A ver, repercusiones. Le comenta ahí Frank Croeto, la mejor de la historia, la galaxia. Bárbara Hernández, amamos, gracias. Dice Crystal. Mire, le comenta Eliana Butch, que fue campeona mundial máster. La chilena, y ahí por supuesto que la gente se vuelve loca, ¿no? En los comentarios, lindo reportaje. Admiración es poco por esta tremenda mujer. Y hablemos de mujeres que inspiran. Comenta Melita Abraham, y así mucho más en los comentarios de esta gran portada. Seguimos en la natación, pero ahora con generaciones un poco más jóvenes que van a ser parte de este recambio, ¿no? En esta disciplina de nuestro país, con una camada que estuvo destacando de gran manera en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se estuvieron disputando hace algunas semanas en Sucre, Bolivia. Vamos con una pareja de oro del Team Chile. No, buena foto, ¿ah? Gran foto, señor Maus. Vemos a Vicente Villanueva y Martina Roper. ¿Cuántas medallas consiguieron cada uno? Mire, ¿eh? ¿Cuántas fueron? Bueno, Vicente Villanueva, que es un gran exponente, ¿no? De la natación nacional, ahí con un besito, ¿no? De la pareja. La joven pareja de la natación chilena. Y una Martina Roper que se destaca más bien en la espalda. Esa es su especialidad. Y estuvieron ahí brillando, ¿no? Yo entendía que eran dos medallas para cada uno, pero ahí tenían muchas más. Habría que ratificar ese dato, ¿no? ¿Serán todas de ellos? ¿En tantas pruebas ganaron? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, bien por Vicente Villanueva y Martina Roper. La pareja de oro de la natación chilena. Y a propósito, usted tiene que ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y estamos de regreso en Conexión. Pausa y estamos de regreso en Conexión. ¡Suscríbete al canal! 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 La rotura total del tendón de Aquiles, una lesión que muchos deportistas temen, que te limita y te margina, por supuesto, de la alta competencia. Esto fue en el marco, entiendo, de los cuartos de final. ¿Cuánto tiempo va a estar Rodrigo fuera del tatami? Seis meses, por ahí depende de su recuperación, de cómo la vaya trabajando. Entendemos que la alta competencia puede ser mucho más, incluso. Esperemos que se pueda recuperar. Tenemos reacciones, historias. Porque no bien pasó esto con Rodrigo Rojas en Egipto. Subió de inmediato, ¿no? Información en sus redes sociales, imágenes, actualización de lo que fue esta rotura total del tendón de Aquiles. Miren, ahí lo vemos. Al chileno, nuestro capitán, dice el profe Ahmed Soliman, que por supuesto estaba muy triste con esta noticia. Lo dice ahí, estaba ganando los cuartos de final y sufre esta rotura. Aquí, mire, ahí se alcanza a ver, si usted mira de derecha a izquierda, justamente ahí como al medio, se alcanza a ver un desvío que finalmente es la rotura del tendón de Aquiles. A la izquierda deberían estar los dedos del pie, ¿no? Para entender un poco lo que le pasó a Rodrigo Rojas, ¿no? Oh, qué triste, qué triste que pase esto, ¿no? Al menos, al menos, yo sé que él está un poco contento porque va a poder estar con su familia, con su pareja. Recordemos que prontamente va a ser papá. Así que seguramente va a estar muy bien acompañado. Le mandamos un abrazo al gran Rodrigo Rojas. Nos vamos a la Fórmula 1 con el campeonato mundial, como siempre, con Red Bull, que está imparable. No solamente con Max Verstappen, con Super Max, sino que también son rápidos en los pits, en los boxes. ¿Quiere verlo? Vamos. Mire, mire. Cuente los segundos, cuente los segundos. Ahora viene el otro. Bueno, no se demoraron nada prácticamente, ¿no? Por ahí le di que era la parada en pits más rápida, al menos, de lo que va de temporada. Es como ese personaje de Cars, ¿no? De la película, a los pits. Y creo que fueron dos segundos, dos segundos y algo apenas. Bueno, hasta en los boxes anda rápido, ¿no? El equipo de Red Bull Racing, que es el puntero absoluto de la Fórmula 1. Nos vamos con noticias de la naranja porque seguimos palpitando lo que son los trabajos de la selección chilena y cómo está Manu Córdoba, atento a sus jugadores, viajando y, por supuesto, viendo los partidos de los seleccionados. Y mire, así se captó al técnico de la selección chilena masculina en Polonia. ¿En Polonia? ¿Dirá usted por qué? ¿Por qué está en Polonia? Bueno, viendo al gran The Big Chile, ¿no? Nico Carracho, que se desempeña en el Dabroa Gornixa, que es el equipo del chileno y que ha tenido una temporada bastante interesante, ¿no? Marcando hartos puntos, destacando en los rebotes. Y ahí estaba Manu Córdoba viendo in situ al seleccionado nacional, que seguramente va a ser protagonista en lo que viene para Chile, siendo un jugador muy importante en el esquema de Manu. Si a usted le gusta el fútbol, seguramente estaba al tanto, bueno, de la Chile en Premier League, como siempre, pero del clásico en Argentina con River y Boca, que se impuso en el clásico que se disputó en la cancha del equipo de Buenos Aires. Tres para vos, dice ahí el diario Olé, que siempre lo destacamos, se saca buenas portadas, se saca buenas portadas el diario argentino con ese nombre. ¿En qué cancha fue? Me hacen la... Ah, fue en Santa Fe. Ah, ya, bien, bien, gracias por el dato. Fue 3 a 2, finalmente para el equipo de Boca Juniors. Y tenemos una polémica, alcanzamos a verla, ¿no? Porque hubo una pelota que como que entró y como que no. Alcanzaron a sacarla desde la línea y teníamos que escuchar qué fue lo que dijo el VAR, para ver si se puede esclarecer un poco una situación que se robó todas las miradas en este clásico. Vamos. Súbale, súbale, súbale. Todo ok. O si le entro fuera. Es gol, es gol, es gol, es gol, la saca de adentro. A ver, a ver, a ver. Dale. Un gol, ¿eh? Un cuadro antes, un cuadro antes. La saca de adentro, dijo. Uno más. Para mí no entró, ¿eh? Sí. Dame otra. ¿Ingresó normalmente? Yael, soy el gato, la estamos mirando, es dura, ¿eh? Ok, yael, yael. Ignacio. Sí. Para nosotros no gol, el balón no ingresa, ¿está? Bueno, clarísimo. Un punto de tierra, entonces. Carito, lo del bar, parece que no alcanzó a ingresar toda. Sí, yael, bota tierra. Hay como que un 90% por ahí. Cabeza. Todo ok. O si le entro fuera. Bueno, ya estaremos ahí desarrollando más sobre esta polémica en Argentina y tenemos una invitación para usted, como siempre, de que esté suscrito a CDOMAS. En pantalla va a haber un código QR para que usted lo escanee, esté suscrito y tenga el mejor contenido del polideportivo y qué mejor que al alcance de su mano, junto a CDOMAS, nuestra plataforma digital. Tiene que ser socio, también como siempre, del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que está muy bien. Chau.